Puebla Capital figura en el mundo recientemente, la ciudad como parte de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial fue nombrada al premio Jean Paul Lallier 2024 por el proyecto de peatonización de la calle 16 de septiembre que implementó la Administración Municipal. Comparte la pugna con otras 11 ciudades que también han desarrollado algún proyecto en el último año Quebec en Canadá, Cracovia en Polonia, Lisboa en Portugal por mencionar algunas de ellas nominadas por políticas públicas exitosas en la gestión urbana será en el mes de septiembre cuando se determine que intervención desarrollada en una ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad es la que recibe este premio internacional.